En la clase de hoy vamos a transitar sobre dos estilos que están fuertemente vinculados al campo del diseño. Se trata del Art and Craft y del Art Nouveau. El Art and Craft es un estilo que se dio en Inglaterra hacia los años 60, a mitad del siglo XIX. Y se trató de una reacción contra la confusión artística, moral y social, producto de la revolución industrial. El Art and Craft, si bien fue un movimiento pequeño en cuanto a sus representantes y al alcance que tuvo, se erigió como un claro antecedente de otros movimientos como va a ser luego el Art Nouveau. Y por eso nos resulta importante citarlo en el contexto de las producciones artísticas del siglo XIX. Este estilo que tuvo como representantes a William Morris en el campo de la producción y a Jean Rosquin en el campo teórico, ideológico, va a ser un movimiento, como les decía, pequeño en términos de cantidad de representantes, en términos de las producciones. Sin embargo, va a marcar una fuerte influencia y también va a dar visibilidad a uno de los problemas que se empieza a plantear en el campo del arte en el pleno siglo XIX, producto de las revoluciones industriales ya consumadas. Las motivaciones que tuvieron los artistas del Art and Craft tenían que ver justamente con proponer una vuelta artística y una revalorización del oficio y las técnicas artísticas por sobre las técnicas industriales que se habían vuelto imperantes en la sociedad de la época. Para el Art and Craft va a ser importante valorar la naturaleza de los materiales y los métodos de producción, así como también, y su nombre lo indica, igualar la tarea del trabajador con la del diseñador. Por eso se va a llamar Art and Craft, que se traduce como Artes y Oficios. Este grupo rechaza y reacciona contra la economía mercantil, que ya se había impuesto, como decíamos, producto de la revolución industrial, a favor de la unión del arte con el trabajo, todo ello al servicio de la sociedad. Para el Art and Craft, la gran motivación y el gran objetivo va a ser unir el arte y el oficio. Como les decía, esto se va a dar en un contexto donde la revolución industrial procuraba la producción en masa de objetos que fueran económicamente rentables, pero que estéticamente carecían de cualquier valor, razón por la cual los artistas del Art and Craft entendían que esos objetos denigraban o menospreciaban la calidad de vida. Ellos proponían entonces sumarle el valor agregado del diseño y la calidad en la manufactura de los materiales como un valor que fuera para la sociedad y que alimentara la calidad de vida del conjunto. Según Raskin, se había iniciado un proceso de separación entre el arte y la sociedad a partir del Renacimiento, es decir, a partir de la modernidad. La tecnología y la industrialización separaron al artista de la sociedad y como consecuencia, dice, se va a producir un eclecticismo y también una declinación de la creatividad que en muchos casos va a quedar en manos de ingenieros. Como decíamos, los ingenieros van a ser los que determinan las estéticas que producen las fábricas. Entonces, entendían que estos ingenieros podían fabricar objetos utilitarios y económicos, pero no de calidad artística. Dentro de la recorrida de producción que le debemos al Art and Craft, vamos a tener que hacia 1861, que es el año que se toma como referencia de inicio del movimiento, William Morris funda la empresa de arte decorativo Morris, Marshall, Volker y compañía. Esta empresa se establece en Londres y entre sus intereses va a estar la formación de grupos de artesanos para la producción de distintos objetos, que son objetos como mobiliarios, luminarias, papeles de decorado, papel tapiz, distintos objetos que sirven para embellecer la vida cotidiana. En el caso de William Morris, creó más de 500 diseños para papel tapiz, textiles, tapetes y tapicería. Vemos a continuación el diseño que desarrolló el grupo de Art and Craft para una exposición que decidieron hacer en Londres y, como vemos, tenemos un sello que, por un lado, remite a ciertas estéticas medievales y, por otro lado, vemos en este sello la representación del artista a la izquierda que le da la mano al oficio, justamente buscando ese equilibrio, como decíamos, del saber hacer, el saber manipular los materiales, sumado a la calidad estética. Dentro de las producciones de William Morris también tenemos trabajos de acuarela y, como decíamos, múltiples producciones siempre asociadas a elementos decorativos. En el caso de Morris va a tener una ideología que va a estar consustanciada también, teniendo en cuenta que este movimiento se da paralelo al realismo y, como decíamos, en un contexto de época donde la revolución industrial, donde el manifiesto marxista, habían tomado un protagonismo social de gran alcance. Por esa razón, William Morris adopta el socialismo como marco ideológico. A continuación, vemos, por ejemplo, a la derecha, diseños de papel tapiz basados en elementos orgánicos. La naturaleza se transforma en el gran leitmotiv. Y a la izquierda lo que vemos es un diseño de puesta en página, un diseño editorial, que, como decíamos, algunos de los elementos del art and craft lo vamos a poder vincular a ciertas influencias medievales, que, por supuesto, también van a estar asociadas a ese valor del saber hacer. Importante dentro de la cronología, entonces, considerar al art and craft un movimiento muy importante en el campo del diseño, pero que también realiza importantes aportes dentro del campo del arte, y que va a generar una clara influencia para otro movimiento que se va a dar ya hacia fines del siglo XIX. Se trata del Art Nouveau. El Art Nouveau va a ser una estética dominante, una estética que tuvo un alcance internacional muy influyente. Lo vamos a ubicar cronológicamente entre 1890 y 1910. Lo que en Francia se llamó la Belle Epoque. El Art Nouveau desarrolló producciones en múltiples sentidos, pero se destaca especialmente en la arquitectura, las artes decorativas y las artes gráficas. Como ya estuvimos viendo, el Art Nouveau va a ser un movimiento artístico con una fuerte influencia en el campo del diseño, que se va a desarrollar en paralelo a las primeras vanguardias artísticas, como vimos a fines de siglo, el post-impresionismo, el simbolismo. Y en Argentina, el Art Nouveau va a llegar también prontamente, ahora lo vamos a ver. Tuvo una gran influencia en la arquitectura, especialmente de la ciudad de Buenos Aires y de grandes centros urbanos. Y, como decíamos, el Art Nouveau va a ser un movimiento de un altísimo alcance internacional, razón por la cual va a recibir distintos nombres de acuerdo al país donde se desarrolló. Se lo va a llamar así en Bélgica y Francia. En Alemania y los países nórdicos, este movimiento se va a llamar Jagenstil. En los países anglosajones, Modern Style. En Italia, Liberty. En Austria, Secessionstil. Y en España, Modernismo. Cualquiera de estos nombres remite a este mismo movimiento. Todas las denominaciones que mencionamos anteriormente hacen referencia a la intención de crear un arte nuevo, joven, libre y moderno. Que representan una ruptura con los estilos dominantes de la época, con esos estilos de tanta base clasicista. Y que también, digamos, tengan una ruptura con otras vanguardias de la época, como ya mencionamos, impresionismo, post-impresionismo o simbolismo. En esta nueva estética, va a predominar la inspiración en la naturaleza y se van a incorporar novedades producto de la revolución industrial. Acá hay una cosa interesante porque nosotros comenzamos la locución diciendo que el antecedente del Art Nouveau va a ser el Art & Craft. Y vamos a ver que claramente, a nivel estilístico, el Art Nouveau toma gran parte de los parámetros que establece el Art & Craft. Sin embargo, a diferencia del primer movimiento, el Art Nouveau no va a ser un movimiento de ruptura y grieta respecto de la revolución industrial. Sino todo lo contrario, se va a valer de los aportes de los nuevos materiales y técnicas, productos de las nuevas tecnologías y los va a aplicar a sus producciones. Por eso, en el campo del Art Nouveau, el hierro y el cristal se van a transformar en dos grandes protagonistas dentro de las producciones arquitectónicas de este estilo. El Art Nouveau se lo va a considerar claramente un estilo de transición, ya que se ubica entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Para algunos historiadores, el Art Nouveau representa el final de toda una etapa vinculada al pasado, mientras que para otros historiadores, el Art Nouveau va a ser un movimiento de ruptura que claramente introduce nuevos paradigmas propios del siglo XX. En lugar de decorar la estructura, aplicando ornamentos, que era lo habitual hasta ese momento, el Art Nouveau va a concebir todos los elementos como una gran gestalt. Es decir, las luminarias, el papel tapiz, el diseño de pisos, paredes, mobiliario, todo ello va a estar diseñado en conjunto con la arquitectura. Buscando, entonces, que la decoración y la estructura cumplan una función unificada. Y dentro de los principales representantes del Art Nouveau vamos a tener en España, que se llamó Modernismo, a uno de los grandes referentes de la arquitectura española, como es Antonio Gaudí. Tenemos aquí la fachada de la Casa Batló, en Barcelona, una de las arquitecturas más importantes e imponentes de esta ciudad. Si observamos detenidamente, lo primero que podemos decir del estilo de Gaudí, más allá de su impronta totalmente personal, es que predominan las formas orgánicas, predominan la forma curva, así como también vemos la incorporación de grandes ventanales, de grandes vidrieras que se complementan con vitro. A partir del Art Nouveau y a partir del Modernismo vamos a encontrar que aparece, como decíamos, el concepto de vidriera. Esto marca un nuevo concepto de vinculación entre el espacio interno y el espacio externo de la arquitectura, que hasta este momento estaban claramente diferenciados. A partir de los grandes ventanales que introduce este estilo, podemos empezar a concebir estos espacios de una forma totalmente moderna. Si seguimos recorriendo otros artistas, vemos, por ejemplo, el diseño de interior de Van de Velde, que tiene un estilo nórdico, un estilo alemán, más riguroso, menos orgánico, pero vemos que siempre el predominio de temas de flora, temas de fauna y la línea curva, en este caso, se complementa con las rectas. Seguimos y vemos, por ejemplo, un diseño de vitró, un gran ventanal, donde predominan las formas curvas y donde, como decíamos, el espacio del vidrio se complementa con el vitró. El vitró, además de la técnica tradicional, incorpora la grisalia, que es la pintura dentro del vitró. Y como vemos, aquí toda una temática, especialmente en la zona superior, vinculada a la naturaleza. Si seguimos, vemos un portón de estilo Art Nouveau en la ciudad de Budapest, donde el uso del hierro claramente se transforma en un protagonista. Observen la simetría de la composición, el predominio de la línea curva, la presencia de motivos florales, que son acompañados también por motivos animales. Dos grandes pavos reales flanquean este gran pórtico y la cola del pavo real se va uniendo, digamos, en una curva entrelazada. Si continuamos, vemos un diseño de afiche realizado por Alphonse Mouya. Como ya vimos, Mouya va a ser un artista vinculado, por un lado, al simbolismo, pero sobre todo también al Art Nouveau. Va a ser un gran referente del afiche y del diseño moderno. Y como vemos, en Alphonse Mouya se encarnan una cantidad de elementos propios de este estilo. El uso de formas orgánicas, el uso de la figura femenina como elemento de seducción, y el ropaje, que es atemporal, hace recordar a una alegoría clásica. Como decíamos, el uso del pelo, largo, curvo, ondeado, seductor... Todos estos elementos van a ser característicos de este estilo. Vemos a continuación, diseño de empapelados inspirados en motivos vegetales. Y, como ya dijimos, en muchos casos, estas producciones de Art Nouveau tienen su claro arraigo e influencia en el estilo previo que fue el Art & Craft. Si hacemos un reconto de las temáticas y simbologías utilizados, vamos a ver que el Art Nouveau abandona los temas cotidianos en favor de temas simbólicos y conceptuales. Destaca la representación de la mujer, con un tratamiento erótico, un aprovechamiento generoso de las ondas del pelo y del drapeado de la prenda de vestir. La inspiración en la naturaleza, con preferencia en los vegetales y las formas redondeadas de tipo orgánica, entrelazándose con el motivo central. Y también, por supuesto, se introduce lo exótico como un tema que ya vimos está dentro del espíritu de época en esta transición del siglo XIX al siglo XX. Especialmente, vemos la influencia de la estampa japonesa. Y, si también nos referimos a cuáles son los estilos o fuentes previas al Art Nouveau, además del movimiento Art & Craft, vamos a ver el simbolismo de William Blake, los ornamentos célticos, el estilo rococó por la abundante y profusa decoración, el simbolismo, la pintura pre-rafaelista, la estampa japonesa y otro tipo de artefactos de carácter oriental. Todo ello fue influencia que dio lugar y motivo a este estilo de transición de siglo. A continuación, vemos una de las arquitecturas más famosas de la Art Nouveau, la Casa Tassel, en Bruselas, diseñada por Víctor Horta, uno de los grandes referentes de este estilo, al punto tal que el uso de la línea curva de la Art Nouveau se la llamó línea Horta. Vemos en este interior arquitectónico, como decíamos, la clara conjunción entre los distintos materiales y las distintas disciplinas que hacen a la ornamentación. Las luminarias, el diseño mural, las escalinatas, las teselas del piso, todos y cada uno de estos elementos están diseñados como un todo gestáltico. También tenemos la Casa Solvay, en Bélgica, que fue la antigua casa de Víctor Horta y que actualmente es el museo que lleva su nombre. Y una vez más, si nos referimos a las características estilísticas de la Art Nouveau, vamos a decir que se caracteriza por el uso de la línea curva y asimétrica, las llamadas líneas látigo o también llamadas líneas Horta, los formatos alargados y apaisados, la tendencia a la estilización de los motivos, las formas orgánicas, curvilíneas y espirales, el horror vacui, es decir, toda la superficie decorada con una decoración muy profusa, la actitud tendente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos hasta llegar al erotismo, la aplicación envolvente del motivo, esa línea curva que envuelve uno y todos los elementos que se encuentran presentes, y la pureza de la línea, producto también de la influencia de la estampa japonesa, lo cual le da un carácter bidimensional a la superficie. Si vemos producciones del campo del diseño gráfico, justamente en esta etapa surge lo que se considera el afiche moderno, y el diseño gráfico como disciplina tal como la conocemos actualmente. Hacia 1881 en Francia sale una ley que es muy importante porque promulga la libertad de prensa y levanta las restricciones para poder colocar carteles en toda la ciudad. Esto lo que permitió justamente es una proliferación del afiche y del campo del diseño gráfico. En este sentido, uno de los principales referentes, Jules Cheret, considerado el padre del afiche moderno, vamos a ver que realiza afiches de gran formato hechos en litografía, y en todos los casos la mayor parte de estas publicaciones están vinculadas a productos y producciones de placer. Al teatro, la vida nocturna, ciertos productos como vemos aquí en la ficha de Piper Mint, o sea, una menta muy famosa, productos de consumo, como decimos, vinculados al placer, la difusión también de espectáculos nocturnos. Todo el diseño de Jules Cheret tiene una dominante de línea curva, de ornamentación y de una gran dinámica. Se observa también la integración entre la tipografía y la imagen, que como decimos, le da al afiche una madurez que a partir de ese momento transforma el campo del diseño. Dentro de los artistas destacados de esta generación se encuentra también Eugène Grasset, diseñador e ilustrador suizo, que rivalizó con Cheret por alcanzar la popularidad pública que ya tenían ambos. Por supuesto, su producción se posiciona dentro del Art Nouveau, y como vemos, su producción tiene grandes influencias de la estampa japonesa, o como vemos en este diseño de portada de un libro, la influencia de las estéticas medievales. Vemos otro ejemplo también donde las influencias de estéticas medievales se mantienen presentes. Y acá volvemos a una producción de Grasset, donde claramente podemos evidenciar la influencia de las estéticas de Botticelli, mujeres atemporales, bellas, virtuosas. Y si seguimos, también podemos mencionar a Toulouse-Lautrec, que fue un claro referente también del post-impresionismo, pero por su capacidad para el diseño también está vinculado al Art Nouveau. Vemos en sus afiches la influencia de la estampa japonesa, la síntesis visual, el uso del pleno plano, que caracterizó a la estética del Art Nouveau, y convivió, como vemos, con estas producciones pictóricas que tienen una impronta post-impresionista. Seguimos con otros referentes, Alphonse Mulla, que como ya vimos, lo podemos asociar al simbolismo, y por supuesto al Art Nouveau. Aquí tenemos un afiche que fue el primero, el que le valió una fama internacional. Se trata de un afiche para una obra teatral, Gizmonda, cuya actriz principal era Sara Benhart, una artista muy destacada de la época, que cuando vio este afiche de Alphonse Mulla, realmente, como decíamos, le valió la fama, y a partir de ese momento, Alphonse Mulla va a trabajar dentro de esta estética del Art Nouveau, con formatos forzados en la vertical y la horizontal, donde las mujeres se transforman en objetos de sensualidad y erotismo. Vemos la influencia de la estampa japonesa, la influencia de los orientalismos y el exotismo, y simplemente como dato, Alphonse Mulla, luego de alcanzar esta fama internacional hacia 1917, retoma a su país de origen, Checoslovaquia, cuando recobra la condición de nación libre. Lamentablemente, bueno, él pasa su último tiempo en Checoslovaquia pintando grandes murales vinculados a la historia de su pueblo, hacia 1939, fue arrestado por los alemanes, obviamente, Mulla era de origen judío y murió durante la Segunda Guerra Mundial. Y si hacemos una pequeña recorrida sobre la influencia que el Art Nouveau tuvo en la ciudad de Buenos Aires, hay que ubicar al Art Nouveau justamente en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Buenos Aires estaba preparándose para festejar el centenario de su revolución, era una ciudad pujante, una ciudad en pleno desarrollo. Vamos a tener, por un lado, la generación del 80, queriendo justamente evolucionar en términos artísticos. Por otro lado, también el Art Nouveau en nuestro país va a convivir con los primeros modernos, con los impresionistas, es decir, va a ser un estilo que trae el sentido de lo nuevo. Y en nuestro país, como en ese momento nuestro modelo era Francia, en lugar de hablar de modernismo, va a hablar siempre del Art Nouveau. Vemos alguna de las arquitecturas más importantes de la ciudad de Buenos Aires realizadas bajo el paraguas de este estilo, el pasaje Güemes, también conocido como Paseo Florida. Vemos la cúpula toda vidriada, el tratamiento de los techos. Asimismo, vemos una influencia del modernismo español, como decíamos, más allá de que de nombre se llamaba Art Nouveau. y tenemos aquí algunas vistas de esta galería, la fachada con un gran ventanal, todo vidriado, como decíamos, el uso del vidrio y el hierro como grandes protagonistas, las cúpulas, los balcones, y la influencia del estilo mosárabe, que es un estilo que plantea la fusión justamente entre el estilo árabe y el europeo, especialmente en España, y que luego eso se traslada por influencia de la ciudad de Buenos Aires. Vemos en esta vista de lo que es el subsuelo, el salón, un mini teatro, un salón de baile, y observen las luminarias en el techo con una clara influencia de Art Nouveau. Después tenemos otros ejemplos, como en este caso la Casa de la Cultura en Avenida de Mayo 575, donde la influencia de Art Nouveau queda en evidencia a través de sus luminarias. vemos también estilos eclécticos asociados al Art Nouveau, pero no son puramente Art Nouveau, como en este caso detalles de decoración interno del edificio de la Casa de la Cultura. Y también tenemos murales realizados en el techo bajo la misma influencia. Arquitectura que vamos a encontrar en las esquinas de la ciudad de Buenos Aires, la Farmacia Suiza, en Maipú al 700, esquina Tucumán, observa la clara incorporación de las vidrieras de estilo Art Nouveau. Y si seguimos este recorrido, vemos la parte de arriba de la Farmacia Suiza, donde, como decimos en este caso, el Art Nouveau no se da puro, ya que se va a combinar con elementos más rectilíneos. Sin embargo, la influencia del hierro, del vidrio, de detalles cerámicos decorativos, va a ser común y afín al Art Nouveau. Tenemos el Palacio Cabanelas en la ciudad de Rosario y el edificio actual Hotel Chile, ex Hotel Lutecia Luis Dubois, en Avenida de Mayo al 1293, como vemos, una gran esquina, donde domina la estética Art Nouveau, que se va a encontrar, digamos, en cruce con otros estilos. Acá vemos algunos de los diseños de sus ventanales con muchas variantes, en el caso de la izquierda, la influencia mosárabe, en el caso de la derecha, el Art Nouveau francés. Otro de los grandes palacios de estilo Art Nouveau en la ciudad de Buenos Aires es el Club Español en Bernardo de Irigoyen al 172. Aquí tenemos una vista de la fachada, de influencia también mosárabe, en transición con el Art Nouveau francés. El edificio Lutz & Jules sobre la calle Florida también deja ver estas grandes fachadas cubiertas de ventanales que vinculan el interior con el exterior. Cerrando ya esta recorrida vemos en Avenida Rivadavia al 2000 otra arquitectura, si bien fantasía, mecha elementos de influencia Art Nouveau. Gracias. 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 Gracias.